Nena tú dime si al mirarme también piensas que yo soy lo que tú sueñas Dime mi amor, dime mi amor, dime mi amor Tú eres a quien yo amaré siempre, a quien yo entregaré todo Todo mi amor, todo mi amor, todo mi amor Primero creí que era mentira, que nunca daría mi corazón Ahora sé que jamás podré ser libre de esta ilusión Vive en mí siempre, dale brillo a mi ser Dime que tu vida será mía Siempre mi amor, siempre mi amor, siempre mi amor Todo mi amor, todo mi amor, todo mi amor Amor, 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 no puedo olvidarte Amor, amor, no quiero dejarte Siempre mi amor, siempre mi amor, siempre mi amor Primero creí que era mentira, que nunca daría mi corazón Ahora sé que jamás podré ser libre de esta ilusión Dime que tu vida será mía Dime que tu vida será mía Siempre mi amor, siempre mi amor, siempre mi amor Dime que tu vida será mél